Te felicito mucho también a tu esposa, a tus hijos. Mira, Peque, le gusta mucho, pues, que se apoyan entre sí. También tu Peque, bueno, ya tu niña margencita, también se ve que le gusta la música, ¿no? Sí, también, este... Oye, grabó su primera canción ahora. Órale, ¿y cómo le fue? Pues bien. ¿Nerviosa o sin nervios? Al principio quería llorar. A mí me pasó, fíjate, cuando yo canté la primera vez, cuando estaba chico, yo empecé la canción y a medias empecé a llorar. O sea, natural, llanto, llanto. Ok. Y ya no pude cantar. Entonces, corrí, abrazé a mi mamá. Yo creo que tenía algunos ocho años, yo creo, cuando pasó eso. Entonces, pues, es una emoción, ¿no? Esa emoción. Cuando yo canto, cuando yo canto, a mí me gusta... O sea, yo lo menciono con los cantantes o algo. O sea, que lejos de proyectar, o sea, es sentir lo que vas a cantar. Simón. O sea, para poder proyectar, necesitas sentir lo que tú estás haciendo. Ay, pero ¿qué sabes? No. Está fácil sentirlo. Y yo cuando estoy cantando, se me enchina la piel. Siento aquí como que se me pararan los pelos. Entonces, si yo estoy sintiendo eso al cantar, quiero pensar que el que está escuchando está sintiendo algo igual. Claro. Entonces, ella cuando empezó a... ¿Qué soy yo? Yo dije, o sea, es sentimiento. O sea, es... Claro. De que está haciendo algo bonito, pues. Está cantando, o sea, la música para eso es. O sea, para desarrollar sentimientos de mil maneras. Entonces, la música, pues, mi hija lo trae también, o sea, le gusta. Y como orgullo, más como orgullo es de, pues, bueno, me ve, le gusta también lo que hago. Y todavía más de que, papá, quiero cantar, quiero hacer eso. Y no, de que, a ver, hija, vente, vamos a ver. No, 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 de ella sola nace hacer esto y mi más volado. Entonces, cuando le dije que grabara la canción, grábala en el estudio. No, digo, es que yo no, no, digo, vamos a hacerla para nosotros, la canción. Claro. Para que te escuches tú. Ya cuando venían, es que le dije a mis amigas que iban a grabar una canción. Vale. Entonces, hay que hacerla así, le digo, y te grabo un video pequeño, le dije, ahí en la playa o algo, le dije, para que tú lo proyectamos, lo publicamos. Sin el afán de decir, al rato te voy a lanzar como artista, como cantante. No, 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 no más para que, para que tú tengas, este, la idea de tu, de tu propia grabación, tu propio video y lo hacemos.